Acá, compartir con líderes para hablar de liderazgo, así que nos vamos a retroalimentar mucho. Si a uno le dicen, defina liderazgo en una palabra, se achica mucho la capacidad de decir liderazgo, pero ustedes, ¿en qué palabra definiría liderazgo? En una palabra. Modelo. Servicio, modelo. Ejemplo. Ejemplo. Comunidad. Comunidad. Muy bien, son muchas las que podríamos encontrar, pero si yo pudiera definir en una palabra, y a mí me obligaran a definir liderazgo en una palabra, definiría al liderazgo como influencia. Influencia. Es todo lo que ustedes dicen. Comunidad, servicio, ejemplo, etc. Pero, si usted no tiene la capacidad de influir sobre otros, si usted considera que es líder y nadie lo sigue, solo está en tu paseo. Y este es el mejor ejemplo. Es como la influencia puede tener un efecto en cualquier nivel, desde lo positivo a lo negativo, el liderazgo es influencia. Mira este video para que se den cuenta que es cierto. Si sabes mucho del liderazgo y de crear movimiento, vamos a ver cómo surfe un movimiento en menos de tres minutos, y aprendamos algunas lecciones. Atrás. Vamos a ver cómo surfe un movimiento en menos de tres minutos, y aprendamos algunas lecciones. Eso que tu líder necesita valor para levantarse parece ridículo. Pero lo que hace es tan sencillo, que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoce como un igual. Ya no está el líder solo, ahora somos la primera realidad. Mira que llama a sus amigos para que se huyen. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderar. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos. Ahora es una multitud, y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público, y el público no debe ver solo al líder. Es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan dos más, y otros tres inmediatamente. Hemos conseguido el impulso. Es el momento oficial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedara mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar. No parecerán ridículos, y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto, verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados en la serie. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de equipo. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta, y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un bloco a líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dijo que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un bloco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. Bueno, a ver, la otra forma tiene que ver los locos que en algún momento hicieron ese baile, tal vez en su comunidad, en su región. Y que tal vez decían locos en algún momento, y que ahí, hoy, hay influencia. Ahora, yo puedo tener influencia, pero también necesito algo que se llaman competencias. Y las competencias, es lo que yo quiero hablar de eso, resulta que hubo una investigación publicada por la Harvard Business Review, una investigación reciente, del año 2019, donde se fue a preguntarle a 15 países, a 195 líderes, qué era lo que tenían ellos para tener tanto éxito. 15 países, es una investigación transnacional. Y entonces, de la investigación surgieron que hay 10 competencias que tienen los líderes, que tienen altísimo desempeño, y esta es una investigación, no de estas que ya hemos trillado, he escuchado mucho, sino una investigación de carácter científico. 10 competencias que pueden cambiar la vida de todo ser humano. Pero ante todo, yo sí le asolí el asco, creo que tienen un poquito de flipa, tal vez al subirle el volumen, se distorsiona un poquito. Yo hoy voy a hablarles solo de 5, las otras 5 se las voy a dejar planteadas, para que ustedes, por su propia cuenta, la investiguen, y yo sé que ustedes la tienen, pero el que no la tenga, o no la tenga fortalecida, no, tampoco. No, déjala bien antes, perdón. Pero vamos a olvidar, voy a ir de menos a más. De menos a más. La menos importante, la que tuvo menos incidencia dentro de la investigación, con un 37%, fue practicar la prueba de error. Los líderes no tienen problema en saber que la propuesta que están logrando puede tener la posibilidad de equivocarse o de salir adelante. No tienen tiempo. Es una de las competencias de liderazgo. La otra competencia es que el 38% de los líderes que tenían éxito, tenían la capacidad para motivar a nuevas generaciones, de líderes, no de personas, no de seguidores, ojo a lo que te digo. Tienen la capacidad de motivar a otros a ser líderes, a una nueva generación de líderes. ¿Por qué es tan importante tener y formar líderes? Cuando yo me rodeo de seguidores, cuando yo lanzo mi idea, el seguidor lo único que hace es aplaudir. No, consejal, verdad, no, usted era lo mejor, no, claro que sí, su idea era lo mejor. Pero cuando usted tiene a su lado un equipo de líderes, se vuelve una caja de resonancia. ¿Qué es una caja de resonancia? Cuando yo pego, ¿qué hago un eco? No, y me devuelven la información, pero retroalimentada. No entiendo que usted está equivocado. Pues tampoco, hay que saberlo decir tampoco, porque tampoco uno puede ir allá a capellar con la gente. Pero lo que uno da, se convierte en algo mucho más grande. Y las competencias de los que tienen éxito en la vida, el líder que tiene éxito es que tiene la capacidad de formar a esos líderes para que los oigan más un eco de su voz. La octava competencia es que esos líderes tienen una capacidad para crear un sentimiento o de fracaso, pero común. Tienen la capacidad de mostrar que cuando se fracasa, no fracasa usted. O sea, usted era presidente de la junta, pues voy a ir usted de malas. Usted era presidente de malas, usted la que se fregó con el discurso de idea. Pero estos líderes tienen la capacidad de mostrar, y ahorita voy a ampliar esta información, pero solo de cinco de ellos. Tienen la capacidad de decirles, es que si la amarramos, la amarramos todo, pero si tenemos el sitio, nos vamos todos. Y ese concepto que nosotros teníamos, todos en la cama, todos en el suelo, que tarde o temprano se fue perdiendo, se volvió es que el que gana ya, gana. Que supongo que la política pasa desafortunadamente mucho. Y es que ganó él, pero no dio la sensación de que ganamos todos. Y esa sensación de que ganamos todos o perdemos todos, es lo que hace que un movimiento, un equipo, salga hacia adelante. La séptima competencia es que tienen la capacidad de estar dispuestos a escuchar nuevas ideas. Esto suena bonito, pero cuando va, la nueva idea va en contra de mi idea, ya no suena tan bonito. Porque cuando vienen y me dicen a mí algo que no me gusta, ya no suena tan bonito. Tienen la capacidad, me estoy leyendo un libro de Adam Sandler que se llama Piénsalo Otra Vez. Y me parece un poco, ¿qué sentido tiene? Y el libro llega y le propone a uno, medio libro, demostrando que las personas que han sido capaces de recantear sus planes, aún los mejores planes más exitosos, aún las cosas más espectaculares que usted crea que ha tenido, la capacidad de transformarse nuevamente y repensar lo que considero que estaba bien para volver a hacer, son quienes se mantienen y tienen éxito en la vida. Es un libro bastante interesante porque me obliga a saber que como hemos crecido en una etapa, que lo que está bien se deja bien y no se toca. Y entonces bajo ese criterio uno dice, déjalo, que tico porque está funcionando bien. Y tiene razón en parte ese criterio. Pero si yo no soy capaz de anticiparla en los tiempos y de rediseñar todo lo que yo estaba haciendo, así lo estoy haciendo bien, no hay nada que hacer, viene un cambio que me toca. No el cambio que estamos hablando ahorita políticamente, sino hay un cambio social que le tengo que estar atentos a responder. La sexta competencia, en el 42% de los casos de los 195 líderes mundiales que se entrevistaron, es que tienen la capacidad de comunicarse frecuentemente y abiertamente. Yo sé que cuando me equivoco con mi equipo, con la gente, yo sé que cuando me equivoco es porque no comuniqué, no solamente abiertamente francamente, sino que no comuniqué correctamente. La comunicación es fundamental. La gran mayoría de la gente quiere hacer bien el trabajo, pero no lo hace bien es porque nosotros no comunicamos adecuadamente. Y ellos, a mí me pasó muy seguido, y es que uno tiene una expectativa de lo que cree debería pasar, pero uno como no la comunica, entonces la persona no llega a esa expectativa. Y esta es otra de las competencias claras. La quinta competencia es aprender y formarse constantemente. De esa voy a hablar en un momento, no me voy a detener. El 43% de los que están aquí tiene la capacidad de entender que su formación no acaba nunca. La cuarta competencia es que tiene la capacidad de cambiar de opinión. Y esto me parecía ridículo porque hoy con tanta política y decimos que este estuvo en un partido, este estuvo en el otro, cambió de tal, y uno dice, oiga, y esos son los que han venido sobreviviendo. Yo no he cambiado de partido, yo he estado siempre en el camino. Así que podría criticar a los otros. Y decir, estos son unos que cambian permanentemente. Pero con el tiempo me estoy dando cuenta, no porque quiera cambiar, sino que si no tengo la capacidad de cambiar una opinión y de arraigarme a algo, hay cosas que uno tal vez no negocia. Hay una serie de principios y valores. Que uno no negocia. Yo, por ejemplo, en la política dije, hay tres cosas que llevan un negocio en la vida. Y dicen, Dios, si la política me apartara de Dios, yo tendría que dejar la política para mantener mi fe. Dos, mi familia. Si la política me llevara a apartarme de mi familia, yo tengo que dejar la política para estar con mi familia. Y tres, mi integridad. Integridad con honestidad. Si eso a mí me afecta, yo tengo que dejar la política. Y son tres cosas que llevan un negocio. Pero todas las demás cosas, yo sí podría cambiar la opinión. Yo sé que no va a cambiar mi opinión respecto a lo que creo en Dios, respecto a lo que creo en mi familia, respecto a lo que creo en lo que debería ser la política con integridad. Sin embargo, hay una cantidad de cosas que yo sí debería pensar. Que tal vez el camino correcto de la derecha, que siempre pensaba que era lo correcto, tal vez la izquierda tenía razón en muchas cosas. O tal vez la izquierda estaba equivocada y la derecha tenía razón. Y es ahí donde uno debe tener la capacidad de saber que estamos por encima de eso, sino de saber qué es lo que realmente puede funcionar. Y eso también me obliga a mí en el día a día de mis actividades en la Junta de Acción Mundial. La tercera, estamos llegando al top más importante, el top tres de las competencias que tienen los líderes que se destacan y que tienen un verdadero impacto en la mundial, es que comunican claramente las expectativas, que es un poco relacionado a lo que mencionábamos ahora. O sea, la gente que sigue sabe a dónde va a llegar, hasta dónde, y qué esperan de ellos. Hubo un experimento que se hizo a varios años que se llamó el efecto Pygmalion. No sé si alguno de ustedes lo conoció. El efecto Pygmalion era coyeron a una empleada del servicio, a una mucama, eso fue en los años 60, y le dijeron, oiga, es que no sé, nos hemos dado a la tarea de investigar quién es usted. Nos hemos dado a la tarea de saber quién es su abolejo, sus generaciones, y nos hemos dado cuenta que usted es hija de una realeza europea, de Dinamarca, y usted tiene las condiciones, usted es heredera de una reina. Y entonces, le hicieron creer a ella que ella era heredera de una reina. y el ejercicio muy real terminó la señora, la meta final que tenían era que la señora la pusieran a cenar al lado de la esposa del presidente Ronald Reagan. Creo que era Barbara Reagan. Nancy. Nancy. Uno de los retos que tenía era que ella tenía que sentarse a cenar en una cena con la esposa del presidente. Y el reto que tenían era que nadie supiera que ella era una empleada de servicio en la boca. La entrenaron como tal, le hicieron creer que era una gran dama de sociedad, la entrenaron, la formaron, la pusieron con todas las características y la pusieron al lado de la primera dama en los Estados Unidos. Y la meta era saber si la primera dama la iba a detectar o no. Si esa persona iba a notar que ella había sido una mucama o simplemente no le iba a notar nunca. El ejercicio termina muy interesante porque al final la primera dama los conversación demuestra que estuvo hablando por cerca de 18 minutos con la primera dama. Y la primera dama jamás se enteró de que la señora que estaba al lado había sido una empleada de servicio. La señora nunca fue de la realeza, fue una persona que además tenía unos orígenes pues asiáticos pero le hicieron creer que ella tenía todo el origen y ella se creyó la historia de que ella era una gran dama de la sociedad y que era hija de la realeza. Y la señora comenzó a comportarse como una gran dama de la sociedad y como una gran realeza. Y el efecto que me dio es este y es que dependiendo de las expectativas que usted tenga sobre la persona la persona va a responder a ese nivel de expectativas. Entonces le hicieron creer que era una gran dama y la señora se creyó que era una gran dama. Si usted la junta le hace creer que puede ser la mejor junta que ha tenido en el municipio y que nunca ha habido en la historia y puede llegar a comunicarlo y hacerlo creer ese efecto pigmanio puede llegar a tener tanto efecto que realmente terminan creyendo que no puede ser y que no puede ser pero también hicieron el efecto galateo. El efecto pigmanio es el que las expectativas son altas la gente responde a expectativas altas y el efecto galateo es cuando usted siente que la persona no tiene la capacidad y que no tiene las expectativas la persona así tenga un coeficiente puede llegar a bajar también su nivel. Es el nivel contrario que puede ocurrir y es lo mismo que ocurre cuando uno comunica claramente sus expectativas. El top para llegar al top el segundo es enfocarse en las metas y los objetivos ya lo vamos a hablar 59% de los días que tuvieron éxito es que se enfocaron en sus metas y ahorita les voy a mostrar pues se lo voy a ampliar un poquito más y el top número uno lo más importante que tienen los líderes de éxito en 15 países 15 países no en Colombia en 15 países miren ustedes esto no lo hicieron en Colombia a ver ¿de qué municipios son acá? Buenavista Buenavista Soacha Suezca Suezca ¿de dónde? Chocontá esto no lo hicieron en Suezca ni en Chocontá porque vivíamos ay tan lindo miren los principios y valores ay no los líderes chinos somos de principios y valores pues no lo hicieron allá lo hicieron en 15 países y no fue en Colombia no quedó la investigación ninguna en Colombia y en 15 países encontraron que las personas que tenían un liderazgo exitoso en esos 15 países era que eran personales de principios y valores yo quisiera hablarles de 5 de ellos de 5 de ellos y ustedes que abran la tarea de buscar los estudios para convertirlo en más pero yo quiero hablarles de esos 5 contándoles una pequeña historia una historia que me va a permitir llevarles durante todo lo que vamos a hablar esta historia que les voy a contar está marcada en esto con la tarea Gracias.